Bien chicos, buenos días. Hoy vamos a comenzar una clase de geometría en espacio. Vamos a aplicar este problema, pero no lo vamos a hacer de la forma tradicional. Vamos a usar un programa, ¿ya? Para que tú veas y puedas comprender la geometría en espacio. Mira, vamos a ver el problema, dice así. La distancia de un punto A a un plano es 9 metros. Yo sé que lo puedo graficar, pero voy a usar el programa. Mira cómo lo voy a graficar, esa distancia de un punto a un plano. Primero voy a trazar la perpendicular a este plano. Ahí está la perpendicular. Voy a ubicar el punto A. Mira, acá está el punto A. Mira, mira, ahí está el punto A. Pero también voy a dibujar el segmento para que vean la distancia. La distancia de un punto a un plano. Voy a ocultar esta abierta porque ya no me va a servir para el problema. Mira, observa. Aquí está el plano. Mira lo es, este es el plano. Y este es el punto de espacio. Dice que la distancia de un punto al plano. En 9 metros. Yo acá te voy a indicar el punto para que lo puedas comprender. ¿Ya? Acá está el punto A. ¿Lo vi? El punto A. Este es el puntito A. La distancia de un punto a un plano es 9 metros. Esta distancia, la voy a ubicar aquí, 9 metros. ¿Qué más? En dicho plano se hay una circunferencia. Yo no voy a dibujar la circunferencia, ¿no? Aquí. Sino que lo voy a dibujar en el programa. Mira cómo se dibuja la circunferencia. Voy a dibujar aquí. Voy a aplicar aquí circunferencia. Está circunferencia en este plano. Listo. Lo voy a dibujar así, de esta manera. Ahí está. Esa es la circunferencia. ¿Ya? También voy a dibujar la recta que va a pasar. Una recta. Que va a pasar por este punto y por el centro de la circunferencia. ¿Ya? Mira cómo se observa. Mira, mira, mira. Ahí está. Mira, ¿cómo se observa? Este plano con la circunferencia. ¿No? Listo. Voy a ubicar los puntos. ¿Ya? Intersección. Punto de aquí. Este punto. Intersección. Este punto. Intersección. Ahí está. A ver, a ver, a ver. Ahí está. Ahí tengo dos puntos. Y voy a trazar también ese medio. Vamos a seguir leyendo. ¿Ya? Dicen el problema lo siguiente. En dicho plano se ve en la circunferencia de radio 7. Quiere decir que aquí, en dicho plano, se ve en la circunferencia de radio 7. Quiere decir que aquí, este radio de la circunferencia, L, ¿cuánto mide? Ese radio de ese radio es igual a 7. ¿Qué más? La mínima distancia de A a la circunferencia es 15. ¿Cuál será la mínima distancia de A a la circunferencia? Será, voy a ubicar a ver el punto B y acá el punto C. ¿Cuál será la mínima distancia de A a la circunferencia? AB o AC. Obviamente que es AB, ¿no? ¿Sí? Y vamos a seguir leyendo. Calcule la longitud de la mayor distancia. ¿Cuál será la mayor distancia? AC. Entonces, aquí, para poder resolver este problema, voy a colocar aquí, voy a indicar aquí que el segmento AB, recuerda, es la menor distancia. Menor distancia. Mientras que el segmento AC, que ahorita lo voy a trazar, es la mayor distancia. ¿Ya? La mayor distancia. Voy a colocar el dato, voy a colocar el dato y voy a graficarlo aquí. Mira, se va. Voy a trazar el segmento, segmento aquí, este punto, aquí, desde la menor distancia. Mientras que la mayor distancia es esta, de aquí a este punto, ahí está. También voy a trazar el segmento en la parte, en la parte de aquí en mi piso, ¿eh? Si me parece, voy a trazar aquí para que lo veas. Entonces, y voy a ocultar esta recta, voy a ocultar la recta, voy a ocultar esta recta por aquí, ¿ya? A ver, porque está en el segmento, aquí para que lo veas mejor. Ahí está, voy a ocultar. Y ahora sí, mira, ahí tengo los puntos, ¿ya? Vamos a continuar con el problema, gracias. Nos decían que la mínima distancia es 15. O sea, quiere decir que AB, porque esto es la mínima distancia, esto mide 15. ¿Está bien? No te olvides que esta recta es perpendicular al plano. Como es perpendicular, esto es 90 grados. Una recta perpendicular al plano forma 90 grados con cualquier recta contenediendo el plano. Me piden hallar, ¿qué me piden? Me viene un problema. Calculen la longitud de la mayor distancia de A a la superficie. Me están pidiendo esta longitud X. Bien, voy a explicar un poquito de, ¿qué tenemos vamos a explicar? Un tema muy conocido, que es el teorema, el teorema del pi de Pitágoras, ¿no? Porque por el teorema de Pitágoras, yo creo que tú puedes determinar el valor de dividir la acción. Acá sería 9, 15. Sería que 9 al cuadrado más aquí, Y al cuadrado. Fíjate, 9 al cuadrado más Y al cuadrado me da 15 al cuadrado. De ahí el valor de Y, ¿cuánto sería? Y al cuadrado, 225 menos 81 nos sale el valor de 144, ¿no? ¿Sí? 144, o sea que Y al cuadrado es igual a 144, por lo tanto el valor de Y es 12. Y como Y es 12, este valor, voy a colocarlo aquí, esto mide 12. Todo este cateto sería el valor de 12 más, con mi variable es 7, que también es 7, que también es 7. 7 más 7 sería 14, 14 más 12 es 20, 20, 26, ¿no? ¿Está bien? 14 más 12 es 26. Y ahora voy a aplicar otro pitágoras, ¿no? Para que haya el valor de X. Observamos, observamos que hay un triángulo ahí, ¿lo ves? ¿Ves el triángulo A, voy a colocar acá como un vértice, AT, ATC. En el triángulo ATC, triángulo rectángulo ATC, ¿qué se cumple? 9 al cuadrado más 26 al cuadrado es igual a X al cuadrado. Me da al cuadrado más 26 al cuadrado, me da X al cuadrado. 81 más cuánto? ¿Cuánto es 26 al cuadrado? Si tú lo multiplicas, ¿cuánto sería el valor de 26 al cuadrado? 676 me parece que es, ¿sí? A ver, lo voy a colocar aquí, 26 al cuadrado, ¿no? 676, que es igual a X al cuadrado, a veces la suma, 7. 15, digo 1, 757, ¿no? Y el valor de X sería raíz cuadrada de 757. Y esa es la respuesta. Lo que no es una raíz exacta, la raíz es la primera respuesta. Bien, gracias por su atención.